Las diferentes instituciones educativas del municipio se reunieron en días pasados con el fin de socializar los proyectos ambientales que realizan en sus instituciones con los estudiantes. Con dichos proyectos, estudiantes, docentes e instituciones aportan de manera significativa a conservar el medio ambiente y a tomar conciencia en torno al cuidado de los recursos naturales. Hay unos docentes comprometidos que son los que se encargan directamente de orientar ese proceso, de hacerlo cada vez más dinámico, de sensibilizar cada vez más a la comunidad educativa y cada institución educativa tiene unas acciones significativas muy valiosas que queremos como municipio y como Secretaría de Educación articular. Hoy estamos socializando cada experiencia significativa, tenemos presencia de todos los colegios, han llegado los docentes de casición educativa, inclusive tenemos presencia hoy de docentes de la DANTE y de San Miguel que también se han desplazado a este encuentro. Para la Corporación Ambiental, las diferentes instituciones educativas de todo el municipio han sido esenciales en el proceso pedagógico que adelanta Cornare en Sonzón y la región. El insumo grande de las corporaciones ambientales y en general del sector ambiental son los niños, los padres, los docentes, las administraciones. ¿Por qué razón? Obviamente ahí, en el caso de la actividad grande, el proyecto grande que se está haciendo hoy a nivel nacional, que es la Sembratón, se incorpora a los niños. El niño es el que le entregamos el arbolito, ellos van y ellos son los que siembran el arbolito y ese niño viene y pregunta dónde está el arbolito de él y viene y lo ubica. Entonces eso nos garantiza que va a seguir cuidando los niños, los padres y la institución educativa, obvio, cuidando esos arbolitos. Para docentes e instituciones educativas es gratificante tratar estos temas con los estudiantes, aún más teniendo presente la actualidad que vive el planeta con relación al calentamiento global. Gracias a Dios ha sido un proyecto que ha prevalecido durante todos los años. Se maneja seguridad alimentaria con las huertas escolares caseras, se maneja también la separación de los residuos sólidos, se maneja reciclaje, se maneja la conservación, preservación, embellecimiento de los espacios. Todo eso tiene que ver con el ambiente. Dice el muchacho, desde el principio, se le enseña al manejo de los recursos, a la preservación, al cuidado del medio ambiente, eso ya sería mucha ganancia. Que él se apropie de esos temas, que reconozca la importancia. Llevamos procesos de recolección de residuos sólidos, de hábitos saludables, de buena salud, como la estrategia del desayuno casero. Les he explicado ahorita en la socialización de que nosotros manejamos una vez cada mes, le decimos a los niños, hoy no vamos a traer mecato. El desayuno de hoy es desayuno de coca de la casa y con eso queremos mitigar el consumo y el excesivo residuos sólidos. Tenemos una segunda estrategia del plan B y es que estamos recogiendo todo ese papel metalizado. Si ustedes van después de un descanso a nuestra sede, el piso está completamente limpio. Primero porque tenemos una estrategia que se llama las dos basuritas. Ellos llevan todo lo que encuentran en el piso cuando suena la alarma para entrar del proceso pedagógico y los llaman al salón de clase. Allá los separamos.